Hola a todos chicos, yo soy Helen Love Y yo soy Helen Love Y estamos aquí con más dress... Bueno, ya no es dress up, ahora está en princess En Twitch, así que si no estabas en ese momento En el directo, te decimos Te aconsejamos que mires Nuestro canal de Twitch ¿Cómo se dice? Me retribuyo de ti, no, me avergüenzo De ti, no, no, si no estás en Twitch Con nosotros, me avergüenzo Y de ti también ¿De quién? De ti. De mí, pues que Porque estás descalzo y me estás tocando con tus dedos ¡Lacios! ¡Fuera! ¡Mi piecesita! ¡Venidse a Twitch Y si no, disfrutadlo aquí chicos, let's go! Han pasado unos días desde que he vuelto de la comisaría Y he vuelto a ir a la estación para averiguar Más sobre Jessica, pero por mucho Que le rogara a Wilson, se ha negado A revelarme nada más Jack, ah, es el chiquitito, ¿no? Jack, sí, creo que es el que nacías No, Jack es el informante ¡Ah, el chiquinín! Hola señorita periodista, soy yo ¿Por qué llamas aquí? ¿No es esta la línea De consejos públicos del Gotham Times? Logré averiguar algo sobre el número de la matrícula del coche Reunamos en el mismo lugar a la una de la tarde Los pies de la LMC La noticia me levanta el ánimo Aún es demasiado pronto para pensar en rendirme Deshonro sobre tu vaca Deshonro sobre... Es Mufu, Mushu, Mushu Se llamaba Mushu ¿Quiénes te admiraron? Nosotros, Gelem y Young Ya no íbamos juntos desde hace cinco meses Pero vivimos juntos ¿Qué carajos llevamos puesta? Chicos, me ha quedado súper bien el kimono ¿Quién ha dicho? Lo he tintao y todo ¿Quién ha dicho? ¿Cómo que qué llevas puesto? ¿No les gusta cómo lo he tuneado? ¿Qué es el kimono que he pintao yo? Está bien bonito Maldita sea, chicos Maldita sea No les ha gustado cómo lo he tintao Me acaban de romper el cuerpo Gelem es un hanfu, no un kimono Está lindo ¡Ya sé! Pero no sé por qué Me han dicho que está feo Y yo sé que me voy a llorar ¡Que es broma, Chan! ¡Es broma! ¡Es broma, Chan! ¡No! ¡No se lloren! ¡No se lloren, putos! ¡Cómo se han asustado, eh! Se han asustado, eh, Chan ¡Mira el amor! ¡Mira el amor! Chicos, yo al principio no sé ni lo que me estaba diciendo Y me han dicho de repente Sí, sí, nosotros ya no estamos Y digo ¡Ah, quiero hacer una broma! ¡Ah! Se ha puesto de travieso el cindy Se ha puesto de travieso Digo, pues venga, va Yo no quería ser cruel Os lo habéis creído todos, chaval Yo no quería ser cruel Os lo habéis creído todos Es que ya había gente ya poniendo De verdad, es broma, ¿no? Por favor, o sea Pues vamos, no es verdad ¿Verdad? No es verdad ¡Ah, ah, ah! Ya decía yo hace nada Dijo Helen, cariño ¡Me has jodido la broma! Pero si no se habían dado cuenta Si lo estábamos haciendo estupendamente perfecto ¡Cabla, hostia! Infierno para personas así Sí, para mí Lo bueno es que es broma llorando El coche fue visto en la fábrica de Welmer Medical En múltiples ocasiones Eso es todo lo que obtendrás de mí gratis Bob mencionó algo sobre el padre de Jessica Su antiguo compañero ¿Por qué vamos de médicos al bar? Tu expresión me dice que quieres saber más Hay algo más que quiero investigar Le cuenta a Jack toda la información que tengo sobre Taylor Walter Taylor, ¿verdad? Está bien ¿Te he dicho que me encanta trabajar con periodistas? ¿Y eso por qué? Nunca me quedo sin trabajo Porque la curiosidad de los periodistas siempre queda satisfecha Tras despedirme de Jack Tomo un taxi hasta los alrededores de la fábrica Las puertas de la fábrica están bien cerradas Es casi imposible saber si todavía está uno en funcionamiento ¿Qué debo hacer? A diferencia de un hospital No puedo entrar por la entrada principal Tenemos que llevar esas gafas de mierda Abro una puerta trasera Echemos un vistazo ¿Por qué llevamos esta mierda, eh? Las gafas me enferman Rodea el enorme complejo y veo la puerta trasera de la fábrica Pero también está cerrada Debería haberme esperado esto Primero será mejor obtener más información Decido empezar con el restaurante frente a la fábrica ¡Pucho! Mientras aún dudo si debo sentarme Un hombre de mediana edad camina hacia mí Todavía no abrimos Lo he hecho normal Increíble Pucho no sale el cabrón, tío Sale menos la ruta a esta mierda de serie, tío No vine aquí a comer Solo quiero hacerle algunas preguntas Pucho sale menos que Nati Ya es decir, eh ¿La fábrica de enfrente sigue funcionando? Por supuesto El restaurante sigue funcionando Gracias a los trabajadores de la fábrica Los trabajadores, entonces ¿A qué hora suelen terminar? ¿Y por qué quieres saberlo? Bueno, trabajar en turnos de doce horas Desde las ocho de la mañana Hasta las ocho de la noche Descansa media hora al mediodía ¿Mafioso? ¿Es mafioso? ¿No por? No sé, lo han dicho ahí Vaya, doce horas Un turno habitual no tiene ocho Ah, pucho, coño Que está ocupado pucho Bueno, los trabajadores no están contentos Pero no tienen otra opción A menudo organizan protestas Pero la fábrica no cede Sí, sí ¿Y pucho qué? ¿Tanto explotan a los trabajadores en esta época? Sí Debería irse si no piensa comer Son casi las doce Y tengo que preparar la comida Tal vez pueda entrar a Hurtadillas Disfrazada de trabajadora Por eso vamos así con estas pintas Sí, claro, y las gafas de puta madre Alguien más entra en la cafetería Antes de que pueda completar mi pensamiento Aparece una mujer de pelo castaño Con una pila de papeles Vestida de manera sencilla ¿Por qué has vuelto Ivanova? Oigo Me iré después de poner unos cuantos de estos Ya has puesto bastantes de esos y aún así El propietario sopesa sus palabras Pero finalmente decide contenerlas Bien, adelante Gracias, muchas gracias Ella mira pensativa a uno de los carteles antes de ponerlo La gente, una madre ¿De qué trata el cartel? Una niña buscada Missing, ¿no? Missing ¿Es buscada? Sí Perdida, perdida Ah, perdida Buscada es founded Bueno, yo no sé por qué lo intentamos Un aviso de búsqueda de persona desaparecida Al igual que Jessica está buscando a su hija perdida Helen, no ¿Tú que has puesto buscada? ¿Has dicho buscada? ¿Qué era buscada? ¿Cómo te vas a mantener? Faltas al trabajo todos los días para poner estos carteles Por poco Helen, ya sé Yo sé, me he esforzado No tengo elección Esta es la única manera de encontrarla Sabes que es imposible encontrar a alguien en Nueva York solo con carteles Ya lo sé Pero no puedo rendirme, ¿no? Cuando sé que Lilia sigue pipa Está en la jungla Tu exmarido no es de por aquí ¿Por qué no le pides ayuda? A él no le importa si Lilia vive o muere Tendrías que haberte ido cuando tuviste la oportunidad Nueva York no es un lugar para una madre soltera y su hija Ahora la has perdido y has perdido todo aquello por lo que vives La señora Ivanova calla ante esas palabras ¿No pensaste en intentar algo más? ¿Como poner un aviso en el periódico? Los ojos de la señora Ivanova revelan que está considerando seriamente la sugerencia Pero ella lo niega con la cabeza enseguida No puedo permitirme, lo costaría demasiado publicarlo en el periódico Incluso el dueño se queda sin palabras ante esto El periódico, ¿eh? Podría ayudarle a cambio de alguna información sobre la fábrica La señora Ivanova se va cuando termina con los carteles y yo la sigo de cerca Por favor, espere Cuando coloco usted el cartel, yo estaba en el restaurante Tal vez pueda ayudarle ¿Quién es usted? Soy periodista del Gotham Times Y he escuchado su conversación con el dueño del restaurante Puedo decirle con certeza que no cuesta tanto poner un anuncio de persona desaparecida en un periódico Es la forma más efectiva de encontrar a su hija Y haré lo posible para que le bajen el precio ¿De verdad? ¿Pero por qué es tan amable conmigo? No soy una buena persona Joder Le ayudo porque necesito información sobre la fábrica en la que trabaja ¿Es todo lo que quiere de mí? Sí, es todo lo que pido En mi opinión los términos son más que favorables para ella Pero frunce el ceño ¿Por qué duda? No estoy mintiendo Puedo llevarla a la oficina si necesita pruebas Oh, no, 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 no Solo me preocupa no poder permitirme ni siquiera el precio más bajo ¿Estás segura de que puedo encontrar a Lilia publicando un anuncio en el periódico? Si eso falla Ni siquiera me quedará dinero para los carteles Sus ojos se llenan de lágrimas Supongo que tiene muchos problemas financieros Gracias por la oferta señorita Creo que es usted una buena persona En cuanto a la fábrica no estoy muy familiarizada Pero le diré todo lo que sé Pero por favor no Olvídese del anuncio en el periódico Se da la vuelta un momento Y supongo que se está secando las lágrimas Aunque puedo obtener la información sin dar nada a cambio Me siento vacía Puedo ver que si ella pudiera sin duda Publicaría un anuncio en los periódicos Me recuerdo la vez que quise ayudar a Jessica a encontrar a su hija Pero la vida es muy voluble y Jessica ya no está con nosotros Ella no debería perderse esta oportunidad Aunque las posibilidades de encontrarla sean remotas Me va a costar un poco pero voy a decírselo a cambio de la información No tiene nada de que preocuparse señora Ivanova Yo cubriré los gastos del anuncio No puedo aceptar esa clase de generosidad señorita No me estoy apiadando de usted señora Ivanova Considérelo como un pago por la información El asombro de su rostro se convierte en gratitud Muy bien señorita Le diré todo lo que sé sobre la fábrica Me revela información básica sobre la fábrica Consigo dibujar un mapa de la fábrica Gracias a su descripción Qué bonito Le dibujo a mi primo de 3 años El estacionamiento está en el lado este de la fábrica Debería revisarlo para ver si puedo entrar por ahí La puerta trasera de la fábrica está siempre vigilada señora Ivanova Solo durante el día por la noche El guardia abandona las puertas para ir a patrullar Supongo que tengo dos posibles maneras de entrar en la fábrica Opción 1 Me disfrazo de la trabajadora y me cuelo en la fábrica durante el día Es más seguro de día pero la fábrica estará abarrotada de gente Y quizá no pueda conseguir ninguna información útil Opción 2 Me cuelo en la fábrica de noche cuando el guardia no vigile la puerta trasera Definitivamente es más fácil investigar de noche Pero si llego a tener algún problema ¿Cuándo debería colarme en la fábrica? ¡Hostia! ¡De noche! ¡Hurtadillas! De noche todo es más salvaje Todo es más putzo ¿No? De noche De noche De noche De putzo ¡Hurtadillas! Entraré a hurtadillas de noche Se puede que me entere de algo si asumo un poco de riesgo ¿Cuándo sale el guardia a patrullar, señora Ivanova? El guardia comienza a patrullar a medianoche y termina a las 7 de la mañana Tiene una voz así como una sal, ¿no? Como que le cuesta respirar Gracias ha sido de gran ayuda, señora Ivanova Es que me quedo sin voces No, señorita No debería ser quien lo agradezca Ella Vuelvo a la oficina después de hablar sobre los detalles del anuncio con la señora Ivanova Paso los próximos días preparándome para entrar en la fábrica Hola, señorita periodista ¡Hombre! Tengo la información que me ha pedido ¿Nos encontramos en el lugar de siempre? Jack duda por un momento Sí, hay algunas complicaciones Hablaremos de ello en persona Por fin hablo, chicos Se acabó ¡Ay! Pues vamos a dejar aquí ¡Ay! Vamos a dejar aquí, chicos Bueno, chicos Nos vamos a ir yendo No vamos a irnos viniendo Así que nada, chicos Nos vemos mañana Así que nada Hasta mañana, mis amores Mis amigos Mis amores Adiós Wimps Club El Cosmic Wings Dispeante energía Poder Poder Del Cosmic Si se encenderá Contra la oscuridad Brilla ya La luz del Wimps Club El Cosmic Wings Dispeante energía La luz del Wimps Club La luz del Wimps Club